La hora del cornudo, edición espacial, con la actuación estelar de Anthony Flecton, con el Teniente McGregor. Houston, Houston, aquí Andrómeda 6, entrando en zona de radio luego de dos años. Espero que estén contentos de escucharnos. Aquí Houston, ¿Smith? Sí, soy yo, claro. ¡Maldita sea, lo hemos logrado! ¡Hemos recuperado el maldito contacto, yo les dije! ¡Nunca perdieran la maldita fe! ¡Abrimas mío! ¿Qué culpa me estamos un poco? No pasa nada. ¡La maldita es anfetaminas! Yo también estoy emocionado. ¿Dónde está mi esposa? Quiero verla. Quiero hablar con ella. Por favor. ¡Houston! ¡Houston! ¡Oh, rayos! ¡Houston! ¿Están allí? Sí, Smith, lo copiamos. ¿Dónde está mi esposa, maldita sea? Pero su esposa está aquí, en la base. ¿Y por qué no está frente a mí en este momento? Bueno, recuerda el mono, el que entrenábamos en Gravedad Cero. Sí. ¿Titi, el mono, sí? Sí, Titi. Bueno, Titi ha evolucionado mucho, Smith. ¿A qué se refiere? Ha aprendido a recitar poesía y dice unas cosas muy bonitas. Son muy bonitas, ¿verdad? No soy el único que piensa que el mono es un amor. No, sí. Realmente, van las marchas feministas. Es un amor de mono. Es hermoso, es un mono muy bello. No, 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 no. ¿Mi bebé esposa con un mon? ¡Noooo! Ahora, El Cornudo. Edición espacial. Con la actuación especial de Hinton y Linton. Como el mono.